Así se llevó la policía a la payasita Estela Rojas Flores, quien se dedica a pintar caras en los portales de Toluca. Este 25 de marzo, Gomita, como se identifica cuando está caracterizada, protestó junto con otras personas con un bloqueo vial contra la prohibición de trabajar en el primer cuadro de la capital mexiquense. ¡Suéltame!